Nairet González, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá. Sí, ya tenemos un plan de adopción, tenemos incorporado hoy un comité en el cual tenemos varios involucrados que nos van a acompañar en la adopción o la implementación de IPv6 en Panamá. Básicamente lo estamos impulsando desde la parte privada con diferentes instituciones u organismos que están asociados para el despliegue de internet en el país y la parte de gobierno, incluyéndonos AIG, el regulador y la Universidad Tecnológica de Panamá. Las medidas que se incluyen son básicamente el despliegue de redes que ya estén preparadas para la adopción IPv6, compras de equipos que también soportan el protocolo IPv6, entre otras, son las más importantes que tenemos en estos momentos.